Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Amables televidentes, buenas tardes. Los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, en nuestro programa Agenda Especial. Como ustedes ya saben, desde hace varios meses hemos hecho una apuesta institucional como medio de comunicación regional para ejercer pedagogía en el proceso de negociación del conflicto interno colombiano. Creemos que es nuestro deber periodístico entregarles a ustedes como televidentes e internautas nuestros imágenes, vivencias, testimonios, reportajes, crónicas, entrevistas que permitan ver desde distintos ángulos cómo se está madurando el proceso de negociación y cuál es la tendencia a la que nos va a llevar este proceso de negociación política que hoy se está dando entre el gobierno colombiano y las FARC. En las últimas dos semanas han ocurrido hechos muy significativos. Prácticamente estamos entrando a la recta final del proceso de negociación. Y qué mejor que aprovechar la presencia en Cali del sociólogo Bill Rostol, quien es irlandés, profesor de la Universidad de Luster en Irlanda del Norte, en Belfast, y quien ha hecho de su trabajo como sociólogo un compromiso para irse a auscultar cómo las diversas sociedades tales como la palestina, la sudafricana, la chilena y ahora la colombiana, bueno y la del país vasco en España, se han asumido, han vivido los conflictos dolorosísimos que han tenido en las generaciones presentes. Él, desde la sociología, está apostando por una mirada a lo que se llama el muralismo político. Muralismo político que no es, desde nuestra óptica periodística, no es otra cosa que la manifestación simbólica y artística a través de expresiones gráficas de no sólo de artistas, sino de personas del común, de militantes que están dentro del conflicto interno, que están haciendo su opuesta de enunciación de mensajes con altísima carga política a la sociedad. Esa es lo que vamos a conversar en este rato. Nos acompaña Sofía Espina. Sofía Espina es antropóloga colombiana, es líder feminista, está vinculada a la Red Nacional de Mujeres y a la Red Pacífica de Mujeres. Además es consultora internacional en proyectos de justicia alternativa, de resocialización, etcétera, porque ha hecho de este campo su experticia. Y por eso hoy nos ha traído al profesor Bill Rostol para que tratemos de conseguir que él nos dé algunos tips claves sobre qué nos espera en el conflicto o en el posconflicto colombiano. Saludándolos a los dos, a Sofía y a Bill, quiero comenzar haciendo la primera pregunta. A partir de lo que él ha visto en procesos de conflicto político y militar en diversos países, ¿qué es lo que más lo impresionó al llegar a Colombia en este viaje? Primero, yo no soy de este país y nunca conoceré este país tan bien como ustedes lo conocen. Y no soy la persona para decirle a la gente cómo organizar su proceso de paz. Pero al mismo tiempo, él ha visto mucha opresión en este país en las últimas semanas. Un punto en los distintos procesos de paz, los negociadores de paz, las partes, deben cruzar una línea y es una línea de respeto y de confianza. Deben saber que es posible trabajar con cada uno para construir una nueva sociedad. Cuando vi las fotos la semana pasada del presidente Santos cerrando la mano de las Farc en La Habana, hay dos posibilidades ahí. La primera es que es una oportunidad de una fotografía y la segunda es que algo sustancial e importante va a suceder. Lo que yo creo es que es la segunda de que Colombia ha cruzado una línea hacia la confianza y hacia el respeto para mejorar la situación colombiana. Pues es muy gratificante que una persona con experiencia débil tenga esa lectura. porque si él que está a la distancia percibe que los negociadores de las dos partes han cruzado esa línea para bien, nos está indicando que vamos por buen camino. Ahora, quiero preguntarle, el moralismo político que ha sido como el énfasis sociológico desde que usted mira los conflictos en los diversos países donde ha habido guerras, La carga simbólica que tienen, el poder que tienen, que se los da al interior de la sociedad. Los murales pueden contribuir a un proceso político en diferentes medidas, de diferentes maneras. Primero, la gente puede colocar sus sueños en un muro. Esto es lo que queremos, esto es lo que soñamos, esto es lo que queremos, a donde queremos ir y esto es lo que queremos del proceso de paz. Segundo, permiten a la gente pintar las memorias en un muro. Y eso es muy importante, extremamente importante. Algunas veces cuando terminan las guerras, lo que pasa es que han luchado en distintas maneras. Y una de las maneras es humillar a la gente que tenía menos poder para no dejarles recordar y pintar en un muro el sufrimiento. Entonces es muy importante que esta memoria tenga un espacio en los muros durante el proceso de paz, la construcción del proceso. Y último, pero no lo menos importante, es que los combatientes o excombatientes también tienen una memoria, ¿cierto? Entonces, la pregunta que le hacemos a esta sociedad es si esta sociedad quiere humillar a esos excombatientes o si por el contrario también quiere darles la oportunidad de pensar en sus aspiraciones, en su memoria, digamos, y representarlos en estos muros. Esto ha pasado en algunos países que han sufrido la guerra, pero no sé cómo va a acontecer aquí en Colombia. ¿Podríamos entonces pensar que el muralismo político se convierte algo así como en un instrumento de psicoanálisis colectivo? Es decir, donde la gente o la que es víctima del despojo, del atropello, o la que puede quedar en inferioridad de condiciones políticas frente al contendor, a través de ese tablero, puede exorcizar sus miedos, puede reivindicar sus sueños y puede hacer sus reclamaciones políticas? Realmente no voy a ser, digamos, como una apología a los murales. Esto puede trabajar también de una manera independiente, como una fuerza en la sociedad, pero si los movimientos sociales están ahí y si la fuerza y la voluntad están ahí, pueden trabajar en una transformación para que la gente pueda expresar sus sueños en un mural, expresar su dignidad a través de un mural y darse cuenta que son, hacen parte de este proceso y que este proceso no está lejano a nosotros y que ellos y todos podemos construir esta nueva sociedad para el beneficio de todos. Visto desde un país latinoamericano, el conflicto irlandés fue leído como un conflicto religioso que se desencadenó en un conflicto político. Visto desde Irlanda, el conflicto nuestro es visto como un conflicto campesino en lucha por la tierra que desencadenó en un conflicto político o como lo leen ustedes? El punto es negar pues que el conflicto en Irlanda no fue un conflicto religioso. 300, 400 años atrás podría haber sido un conflicto religioso porque en realidad la historia de Irlanda en los últimos 400 años ha sido un conflicto que lucha por apoderarse de la tierra, ha sido para ganar poder, ganarse la tierra y todos los puntos que consideran que representan o que conllevan a un conflicto como en otras partes y en otros países del mundo. Entonces no es una guerra de religiones, pero sí estoy de acuerdo con usted de que la gente por fuera de Irlanda sí percibe nuestro conflicto como si fuera un conflicto religioso. Si miro a Colombia, mucha gente en Colombia, en Irlanda, no tiene mucha opinión sobre el conflicto de Colombia. Probablemente ellos piensan en el conflicto de Colombia con dos palabras, una drogas y la otra terrorismo. Pero ellos son bastante sofisticados también, que ellos saben que hay matices más allá de las drogas y más allá del terrorismo y que va más allá también cuando viene de los actores armados como los paramilitares, los guerrilleros y el Estado. Pero en general no conocen mucho sobre la situación del conflicto en Colombia y cuáles son, digamos, los factores que desencadenan el conflicto armado colombiano. Bueno, a partir de ese desconocimiento que las sociedades de uno y otro país tienen de las particularidades de cada conflicto, se ve un lugar común el que el periodismo globalmente define los conflictos como enfrentamiento entre unos rebeldes contra un establecimiento, o sea, contra un gobierno, contra un Estado, entre comillas, legítimo. Pero detrás de esa simplificación está el verdadero drama. Es muy importante para nosotros en Colombia conocer la lectura de él, de Bill como sociólogo sobre cuál es el drama, cuál es la almendra del drama en Palestina, cuál es la almendra del drama en Sudáfrica, cuál es la almendra del drama en el País Vasco, cuál es la almendra del drama en Chile o cuál fue en Chile. Para, con base en esa identificación, nosotros tratar de encontrar claramente la almendra del conflicto nuestro. Me parece que es supremamente importante lo que usted dijo de que cada conflicto es único y específico. Y las consecuencias de esto es que cada solución para un conflicto también es única y específica. Ninguno puede decir cómo el otro país debe resolver su conflicto, debe hacerlo de su propia manera. Pero al mismo tiempo es importante mirar otros conflictos, mirar cómo la gente de otros países ha resuelto sus conflictos y mirar si hay lecciones aprendidas que podríamos utilizar y que nos podrían servir para encontrar una solución. Si no le molesta, mi conocimiento de Irlanda y el poco conocimiento de Colombia que yo tengo me parecen dos puntos importantes. El primero, ustedes están comprometidos aquí en Colombia para una comisión de esclarecimiento de la verdad y para mí es supremamente importante. Si usted mira por lo menos 40 sociedades a través del mundo, en lo largo de 40 años han tomado la comisión de la verdad central, es central a la solución del conflicto armado. En Irlanda, los grupos de la sociedad civil hemos estado muy frustrados porque llevamos más de 20, 30 años y estamos luchando con el gobierno británico para que haya una comisión de la verdad. Entonces, ya ustedes como colombianos están mucho más adelantados que nosotros y tienen más ventajas. Segundo, paralelo también a este punto es el tema de las víctimas. Las víctimas tienen que ser al centro de la transformación de un conflicto en una sociedad. Aquí en Colombia ustedes tienen una ley de víctimas en el conflicto y en ese sentido ustedes como colombianos están muy adelantados en comparación con Irlanda porque en Irlanda nosotros todavía estamos bloqueados argumentando la definición de las víctimas, quién es la víctima. Unos sindicalistas, por ejemplo, pueden decir solamente las víctimas inocentes. Por ejemplo, si yo soy alguien del insurgente, un guerrillero y estoy fuera, digamos, de las armas o si me matan, no me consideran una víctima. Mis familiares tampoco son consideradas víctimas. Entonces, nosotros estamos un poco atrancados, digamos, en ese tema en Irlanda de la definición del estatuto de víctimas. Pero escuchando ese planteamiento de Bill, me lleva a hacer otra pregunta para que nos precise. En Colombia la polarización de la opinión pública gira en torno a si hay perdón y castigo o si no hay perdón y castigo. Y pareciera que entonces hay sectores en el país que consideran que quien debe perdonar o quien no debe perdonar es el Estado. Pero también hay sectores de opinión que dicen que no, que quien perdona es el individuo, la familia afectada. Y que el papel del Estado es promover la reconciliación y la sanación, la restauración. Yo creo que en Colombia hay una situación muy similar a la que ocurre en Irlanda y es que el Estado es uno de los actores en el conflicto. En la situación en Irlanda del norte, a veces se ve como si fuera un problema entre católicos y protestantes, pero también como si fueran protestantes, como si fueran unionistas y republicanos. Pero también hay un tercer actor que es el Estado y el Estado también ha provocado crímenes de Estado y otro tipo de atropellos. Hay un punto muy difícil cuando usted dice que el Estado debe ser un actor y que debe también proponer el perdón y la reconciliación. Yo creo que el Estado tiene un rol muy importante para facilitar la reconciliación y el perdón. También tiene un rol muy simbólico a nivel del perdón y la reconciliación, pero últimamente el Estado no es una persona. El Estado es una institución y la reconciliación y el perdón finalmente envuelve personas que han sufrido. Y esas son las personas que deben perdonar y reconciliarse. Bueno, entonces allí, es muy importante esta conversación con usted, Bill, porque a veces el conflicto se simplifica a guerrilleros paramilitares y agentes del Estado y campesinos víctimas del despojo. Y entonces hay quienes quisieran que esto se resuelva o de una sola vez con una guerra mortal o de una sola vez con un borrón político y que todos nos perdonamos y no pasó nada. Pero acudo a su mirada de sociólogo para pedirle que nos explique por qué es tan importante humanamente que la víctima y el victimario se tengan que enfrentar al espejo del perdón, de la declaración de la verdad, del compromiso de no repetición, o sea, del arrepentimiento, para decirlo de una manera más clara. Nunca se puede tener una alineación, perdón, o que todos estuvieran de acuerdo en un proceso de paz. Algunos de sus puntos de vista nos recuerdan un poco el domingo sangriento en Irlanda, donde el ejército mató, asesinó 40 luchadores de él. Hubo un tribunal del gobierno británico que investigó qué pasó en ese domingo sangriento. En ese tribunal, se les preguntó a muchos soldados, se interrogó a muchos soldados, no se dieron los nombres, solamente algunas letras. El soldado F dio evidencia y dijo, yo conozco dos familiares de dos víctimas, uno, su padre fue muerto y el hijo fue muerto. La persona donde el padre fue muerto le dijo a él como sociólogo después del tribunal, que después del tribunal, él no quería que le hicieran un procedimiento legal, pero que después del tribunal, él no quería que persiguieran a ese soldado. Es decir, primero quería que lo investigaran y después él cambió de opinión. La otra persona pensaba que primero, antes del tribunal, él quería que lo judicializaran, pero después del tribunal, quería todavía más que lo cargaran más, o sea, que le hicieran más cargos. El primero, pero lo que es interesante, pero lo que es interesante es que la primera víctima era, le mataron su padre y su hermano, pero él dijo, voy a perdonar. Para mí, mi impresión es que la escogencia que nosotros tenemos es entre olvidar y también tratar de continuar. Hay que encontrar algo, un punto medio entre las dos, o sea, no puede ser continuar la guerra o el perdón total, y un punto intermediario va a implicar unas tareas muy difíciles a nivel del perdón, unas decisiones difíciles a nivel si vamos a judicializar a esta gente o no, que va a implicar también mucha imaginación y también en la reconciliación, cómo hacemos, o sea, no olvidar, pero tampoco continuar con esa guerra. ¿Qué hacer, Bill, con aquellas víctimas que tienen desaparecidos a sus seres queridos y que todo indica va a ser muy difícil que puedan encontrar sus restos? ¿Cómo ayudarles a sanar ese vacío? Uno, y dos, ¿cómo hacer para que aquellas víctimas que están cargadas de rabia, de dolor por el sufrimiento que vivieron, entiendan o acepten mejor que es posible no pedir para el victimario condena total, castigo total, que abrían otros caminos? Bueno, el tema de las desapariciones es lo más difícil en cualquier sociedad donde se presente esa situación. En nuestra sociedad en Irlanda, solamente 17 personas desaparecieron. En Irlanda del Norte es muy difícil, diferente de Colombia o de Chile o de Argentina. Yo siento que yo no soy un experto para responderle esa pregunta, pero por ejemplo en Chile fue un problema tan importante que llevó a la exhumación de los cuerpos en las fosas comunes. Yo pienso que yo no debo responder esa pregunta porque es más cercano a lo que nosotros conocemos como colombianos a lo que yo conozco como irlandeses. El segundo punto es, lo siento que es más fácil responder por esta razón. Yo soy muy humilde y siempre estoy muy humilde y sorprendido con las víctimas que yo encuentro en Irlanda. Yo perdí mi hijo, mi hija, me expulsaron de mi casa, pero yo no quiero que otra familia experiencie o viva lo mismo que yo viví. Yo no quiero que nadie pague tiempo en una cárcel. Alguna gente como esas que han sufrido tanto víctimas del conflicto siempre me sorprenden y me dejan admirar porque, o sea, a lo mejor yo no podría ser tan abierto a eso, no podría ser tan gentil de perdonar. Yo no estoy diciendo que todas las víctimas son así, pero las víctimas que yo he visto son así y me sorprende mucho. Al mismo tiempo, hay algunas víctimas que tienen mucha rabia, mucha venganza, quieren revancha. Yo tampoco las critico. Yo pienso que es importante que ellas se expresen y que puedan expresar su revancha. O sea, no podemos parar de que ellas sientan ese sentimiento de revancha, pero debemos dejarlas, que ellas se expresen. Y yo pienso que lo más importante es proponer un espacio donde esas víctimas puedan dialogar con estos perpetradores y ver hacia dónde podemos llegar y si podemos ir más allá a dónde podemos llegar y de pronto no retroceder. Bill, de acuerdo a los espejos que usted tiene de otras partes, si Colombia logra firmar el acuerdo, ¿usted es optimista de que se va a consolidar el proceso de aclimatación de la paz? ¿O usted, como lo dijo al principio, podría pensar que no vayamos a terminar en una simple foto que después vuelva a estar ensangrentada? Bueno, dos posibilidades. O somos optimistas o somos pesimistas. Hay mucho apoyo al pesimismo si usted quiere ser pesimista. Hay muchos países donde pensaron que había una solución y no funcionó. Cuando uno mira las estadísticas de las Naciones Unidas es que el logro más, estadísticamente, el logro más importante de un país de esos que ha pasado por un acuerdo de paz es que de pronto tienen otra guerra. lo que quiero hacer es como un llamado que tenemos un limitado tiempo para resolver este problema para que la generación próxima pueda resolver estos problemas de dolor. Esto es como, esto es el pesimista, el escenario escenista. El escenario positivo es que hay muchas sociedades que han logrado salir adelante en el proceso de paz como en Sudáfrica. En Sudáfrica ha habido muchísimos problemas de desigualdad social, muchísimos problemas de criminalidad y muchos de esos también fue cometido por antiguos combatientes porque ellos también eran muy pobres. Pero ellos lograron casi que tener una elección cuando regresó el tiempo de las elecciones en las cuales el ANC, que era el grupo de los insurgentes sudafricanos, lograron ganar, lograron construir una democracia, no se volvió a ver una violencia como se vivía en la época del apartheid porque era una violencia racial entre blancos y negros y ahora lo que puede haber es de pronto un crimen de un negro. Entonces pensamos que hay signos de optimismo en la mayoría de las sociedades, no para lograr la utopía, pero salir un poco de esta locura que están confundiendo, ¿cierto?, de lo que puede ser una democracia. Entonces... Bill, aunque seguramente es difícil esta respuesta para usted, en Colombia la base del acuerdo se está dando sobre la condición de no cárcel para los comandantes guerrilleros y de no extradición a Estados Unidos en particular. Y esto hace que grandes sectores de opinión en Colombia consideren inaceptable que los comandantes guerrilleros vayan a terminar premiados sin pagar un día de cárcel, haciendo una especie de condena en unos centros recreativos, como dicen algunos. ¿Qué le dice usted a los colombianos que están pidiendo cárcel para ellos como la única condición de solución del conflicto? Definitivamente. Esa es una pregunta muy difícil. Gracias por preguntarme. Déjeme decirle algo en general, primero. Hay una posición internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, en el cual se sabe que hay algunos crímenes que no pueden ser perdonados, como son los crímenes de genocidio, tortura, violencia sexual. Dejemos este punto a un lado por el momento. Si usted tiene en cuenta todos los otros temas que ocurren en un conflicto militar entre dos ejércitos, hay dos posibilidades. Utilizar un sistema tradicional de justicia. Alguien comete un crimen, la policía investiga, los fiscales investigan, después se les da una pena y van a la justicia. Eso es la justicia tradicional, lo que llamamos nosotros justicia penal. En otros países, los estándares tradicionales de justicia penal o tradicional no van a funcionar por dos razones. Primero, porque hay mucha gente que tiene que ser judicializada, como fue el caso en Ruanda, donde toda la gente, digamos, podría ser investigada y 50 años después podría no haber, digamos, gente condenada. La segunda razón para no hacer este tipo de justicia tradicional o penal, llevar a la gente a la cáncer, es que ustedes tienen un número de figuras importantes de alto nivel que están siendo investigados que es diferente a la... que no pueden ir a la justicia penal y van a la justicia transicional. O sea, no se van... en este caso a justicia transicional no se condenan todos los crímenes, lo que hacemos es condenar los crímenes más severos y de pronto a los responsables más grandes. En algunos casos se va para una amnistía total, pero eso es inusial. No puedo decir qué es lo que Colombia va a decidir, yo no puedo opinar por los colombianos, ustedes tienen que decir, si es la justicia transicional o si es la justicia penal, lo más difícil es para las víctimas para saber si las víctimas van a dejar que esto ocurre sin esta condena penal y es las víctimas las que deben digamos posicionar al respecto. Pero en otros contextos digamos a veces es el precio que las víctimas pueden dar digamos con relación a la paz. Yo, si me permiten, quiero agregar algo y es con relación al tribunal y al protocolo de Roma en el cual para los crímenes de lesa humanidad no hay amnistía. Entonces, desde el año 2000 que se adoptó el protocolo de Roma en principio no habría amnistía para estos crímenes digamos que se consideran de lesa humanidad que sería distinto al proceso de paz que hay ahora con relación al proceso de paz que tuvo por ejemplo el M-19 que se hizo antes del año 2000 y en los cuales hubo una amnistía total. Bueno, pero seguramente que si yo me extiendo sobre el protocolo de Roma y le vuelvo a preguntar a lo mejor le complico la vida a Bill porque a la luz del protocolo de Roma los comandantes máximos tendrían que pagar cárcel porque no pueden amnistiarse. pero ellos no están dispuestos a pagar cárcel. ¿Cómo resolver este nudo gordiano? ¿Se acuerda lo que le dije antes? Que no es mi rol mi papel decirle a los colombianos qué es lo que deben hacer. Yo sigo pegado a ese principio. Lo que puedo decir es que si usted mira alrededor del mundo usted va a ver distintos ejemplos de cómo la gente ha resuelto estos problemas del conflicto. Es posible que podamos hacerlo de la manera como este país lo hizo o como este lo hizo. Entonces podemos mirar que hay distintas lecciones en distintos contextos. Lo que yo digo es que en distintos sitios decisiones han sido tomados en las cuales por ejemplo excombatientes han sido condenados pero eso no quiere decir que hayan sido condenados en una cárcel. por ejemplo si usted mira por ejemplo sociedades tradicionales como en Ruanda en Burunda ellos tienen las que cacha cortes que son cortes tradicionales ancestrales y esa gente digamos que ha sido condenada digamos es juzgada en frente a los tradicionales de los mayores y se les da por ejemplo unas condenas como puede ser trabajar labrando la tierra durante algunos años sin que se les digamos sin que se les pague algún salario evidentemente esto es una sociedad más sofisticada que Ruanda o que Burundi cierto que son sociedades agrarias con sistemas de justicia tradicionales entonces aquí de pronto algunos van a ir a la cárcel pero hay otros que de pronto no solamente que se les dé una nueva sentencia sino que se le puede el último punto no no hay otras sociedades donde los combatientes que son han sido judicializados no van a la prisión entonces se les dan digamos como una licencia porque han tenido un buen comportamiento por esos trabajos pero después si cometen otro crimen y cometen otro crimen ahí tiene ahí tiene que digamos pagar una condena igual que el crimen anterior aunque usted advierte que no es su papel aconsejarnos le pregunto cuál es su opinión frente al escenario de que los comandantes guerrilleros terminen haciendo política y participando del congreso colombiano yo vengo de una sociedad donde el acuerdo de paz puso en marcha un parlamento y un gobierno ejecutivo en la cual se creó digamos un gobierno que más o menos tiene un equilibrio entre las dos fuerzas opositoras en el conflicto el primer ministro es un unionista y el vicepresidente digamos es un antiguo insurgente que era un excombatiente del IRA hay otros ministerios por ejemplo con el ministerio de educación de cultura que fueron digamos antiguos insurgentes que estuvieron en la cárcel ese fue el precio ese fue el precio que nosotros tuvimos que pagar como sociedad para tratar de transformar ese conflicto ¿ha funcionado? si ha funcionado han sido excelentes ministros han mostrado un buen sentido político de la democracia han sido unos políticos que se han movido muy bien en el medio político pero lo más importante el punto más importante es que ese ejemplo se ha reflejado en la sociedad y ha permitido que otros combatientes piensen ah que interesante realmente se puede ir a hacer política dentro de un proceso democrático entonces pienso que incluir involucrar antiguos excombatientes de derecha o de izquierda dentro del proceso democrático es positivo para la sociedad y para la construcción de la paz Bill si a usted mañana lo llamara las dos comisiones negociadoras alguna recomendación especial desde su experiencia cierre esta entrevista con una recomendación especial que usted se atrevería a darle a la comisión del gobierno y a la comisión de las FARC puede sonar muy general lo que voy a decir pero pienso que eso está en el corazón y en el centro y puede funcionar aquí y lo mismo pasó en mi país por favor no desperdicien esta oportunidad es una oportunidad que desde hace muchísimo tiempo se está soñando y si se pierde esta oportunidad va a ser muy difícil que se vuelva a repetir usted es un compromiso y se le debe a las víctimas es un compromiso que se le está debiendo a las víctimas a las futuras víctimas que podrían haber y esa sería la recomendación por favor no dejen perder esta oportunidad o sea que usted en síntesis suscribe el llamamiento del Papa Francisco cuando dijo que no tenemos derecho a equivocarnos en esta ocasión es la primera vez que me han comparado con el Papa Francisco pero muchas gracias sí definitivamente sí bueno y usted Sophie quiero cerrar a usted preguntando usted que está empeñada desde la red nacional de mujeres de la red pacífica de mujeres es optimista usted cree que vamos a lograr dar el salto cuantitativo y cualitativo que el país profundo quizás no comprenda pero que sí anhela sí claro yo soy totalmente optimista por la por la paz de hecho he trabajado como experto internacional de las naciones unidas en temas de seguridad y de paz y pienso que es una gran oportunidad que nos debemos las colombianos sobre todo que a veces nosotros como citadinos no pensamos en los 15 millones de personas que viven en el territorio colombiano que sufren los estragos de la violencia justamente ayer estuvimos con el profesor Bill Bill Rolston en Buenaventura y antier en Toribío y pudimos verlo desde las propias voces de la gente que realmente ahora desde este último cese al fuego de las FARC sus vidas han cambiado significativamente pienso que nosotros tenemos y el presidente tiene ese compromiso de hacer una refrendación del proceso de paz y como tú lo dijiste Alberto el acuerdo al que llegamos en justicia transicional la semana pasada es un paso enorme digamos en la finalización de este proceso de paz y que todos los colombianos debemos de refrendarlo como dijo el presidente yo pienso que lo mejor sería un plebiscito en el cual nos pregunten a los colombianos están de acuerdo sí o no y yo pienso que todos debemos decir que sí es nuestra responsabilidad por Colombia es nuestra responsabilidad por las futuras generaciones es nuestra responsabilidad por la vida evidentemente toda la violencia no se va a acabar en Colombia porque tenemos muchos procesos sociales y este es un país con mucha injusticia social donde no hay equidad pero por lo menos vamos a rebajar el número de muertos el número de víctimas el número de personas que están siendo desplazadas y evidentemente el gobierno tendría que tener una política de desarrollo rural y de equidad para la gente del campo que son los que más vivimos este conflicto y si nosotros como población urbana decimos no somos muy egoístas porque realmente nosotros no tenemos ninguna empatía ni simpatía con la gente que está viviendo este conflicto día a día que está viviendo Gracias por ver el video.